Samsung presentó en este 2014, en el CES 2014, algunos de sus dispositivos nuevos y este caso es el Galaxy Tab Pro. Es el nuevo tablet mejorado de la compañía coreana y que, entre sus mejoras principales, tiene una pantalla de 12,2 pulgadas. Entre sus características principales está, pues como ya les decía, su pantalla de 12,2 pulgadas, tiene sistema operativo Android 4.4, memoria RAM de 3 GB, tiene las posibilidades de almacenar entre 32,64 GB, 32 GB y 64 GB, los 64 los alcanza con una tarjeta de memoria micro SD, una batería de 9,500 mAh, conectividad inalámbrica Wi-Fi y el tamaño es de 29.5 cm x 20 cm. Aquí lo tienen ustedes. Es un diseño muy sencillo, es muy delgada, tiene aquí en esta parte la conectividad para micro SD, también para las tarjetas SIM, si uno quiere conectarle un plan de datos y una también de sus características que está resaltando la compañía, es la posibilidad de tener un teclado completo para la escritura en programas como este que se manipulan documentos de texto. Entonces, este Galaxy Tab Pro, junto con el Galaxy Note Pro, hace parte de los lanzamientos, el Tab Pro en la parte de tablets y el Note Pro en la parte de teléfonos inteligentes, que anunció la compañía Samsung en este SES 2014. Gracias. 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 Gracias.